Tamales, guajateos... Elmo, ya vienen las señoras de los tamal... ¡Elmo! ¿Ahora qué hizo Pantoja? ¿Pantoja? ¡No mames! ¡Ese vato ya está más cancelado que la proteína de Bárbara de Regil! ¿La de los memes? ¡Sí! ¡La del pan integral! Resulta que vende pura sal con carbohidratos. Si tienes un problema renal o insuficiencia cardíaca, ya te chingaste. ¿Y tú cómo sabes tanto? ¿A poco ves las noticias? ¿Noticias? ¡Ya nadie ve televisión! ¡Los medios tradicionales están siendo controlados! ¡No podemos confiar en ellos! ¿Entonces cómo te enteras de tanta cosa? ¡La gente culta como Elmo se informa con los hilos! ¿Y te desvelaste leyendo hilos de Bárbara de Regil? ¡No! ¡Fue por Anonymous! ¡Anonymous! ¿Y te desvelaste leyendo hilos de Bárbara de Regil? ¡No! ¡Fue por Anonymous! ¿Anon y qué? ¡Anonymous! Una legión de hackers bien chingones que dedican su vida a combatir el crimen y las fuerzas del mal. ¿Esas no son las chicas superpoderosas? ¡Acabas de asumir su género! ¿Qué? ¡No, no, no! O sea, me refiero a que... ¿Quiénes son? ¿Estás pendejo? ¡Su nombre lo dice! ¡Son Anonymous! ¡Nadie sabe quiénes son porque usan máscaras de la casa de papel! Aunque leí un hilo que decía que uno de ellos hasta podría ser Jenny Rivera. Con eso de que hace tutoriales en YouTube para preparar chile rellenos uno ya no sabe. ¡Ah, ya entendí! ¿Entonces te desvelaste viendo tutoriales de Jenny Rivera? ¡No! ¡Elmo estaba esperando que explotara la Casa Blanca! ¡Elmo estaba esperando que explotara la Casa Blanca! ¿Iba a explotar? Con eso de que se les fue la luz ¡Elmo estuvo toda la noche con el Jesús en la boca! ¿Tan grave estuvo? ¡Sí! ¡De tanta cosa que filtraron! ¡La gente ya está harta! ¡El régimen debe caer! ¿Régimen? ¿Pues de qué tanto hablaron? ¡Nam! ¡Hombre! ¡Más bien! ¿De qué no hablaron? ¡Le sacaron trapitos a todo el mundo! ¿A poco? Ya te he dicho muchas veces que no me gusta que andes de chismoso viendo todo eso por internet pero... ¡Cuéntamelo todo! Empieza con lo de la Casa Blanca. ¡Está intensa la cosa! ¡Resulta que en Estados Unidos los ricos comen pizza escondidas! ¿Pizza? ¡Sí! Y también en el Vaticano ¡Eso sí se atascan! ¿Estás seguro de que le diste bien? ¡Claro! ¡Elmo se echó 15 y los 127 screenshots y 45 TikToks de eso! ¡Elmo sabe de lo que habla! ¡Elmo sabe de lo que habla! ¡Ah bueno! Entonces segurito todo es cierto. ¡Tan cierto como que los del IMSS se andan chingando el líquido de las rodillas! ¡Lo quieren para activar las antenas 5G! A mí se me hace que estás inventando todo, ¿eh? ¡Inventos los de Niurka! ¿Niurka? ¡Sí! ¡Resulta que no es tan amiga de Gloria Trevi! ¡Hay pruebas de que no ha estado en todos los cumpleaños de sus hijos! ¡Por qué ni la invitan! ¡No mames! ¡Eso sí está cabrón! ¡Cabrón a la panini! ¡Esa sí se pasó de lanza! ¡Ni la reina Isabel se atrevió a tanto! ¿La reina Isabel? ¡Ah no! ¡Espera! ¡Habría que preguntarle a la princesa! ¡Qué bueno que esos de Anonymous nada más sacan cosas de famosos! ¡Nadie está a salvo! ¡Menos mal que Elmo ya cambió sus contraseñas 33 veces! ¿33? ¿No crees que estás exagerando un poquito? Además que tanto te pueden encontrar a ti. ¿No crees que estás exagerando un poquito? Además que tanto te pueden encontrar a ti. Elmo tiene un pasado muy oscuro y turbulento. No le conviene que esas cosas salgan a la luz. ¿Cosas? ¿Como qué? ¡No me tienes que creerlo! ¿Quieres sentir la casa de Elmo? ¡Ergo hace que las perras se pongan en fila! ¡Elmo es sin gol! ¿Cosas? Ay, ¿sabes qué? Mejor ya me voy. ¿Irte? ¡No puedes irte! ¡Sabes demasiado! ¿Irte? ¡No puedes irte! ¡Sabes demasiado! ¿Demasiado? Pero si sigo sin entender nada. ¿No quisieras que alguien se enterara de lo que pasó con el dinero de tu graduación? ¿O sí? Espera. ¿Cómo sabes eso? ¡La información es poder! Me refiero que es imposible que tú supieras eso porque esas fotos estaban súper bien protegidas. ¿Te refieres a estas fotos? ¿Me puedes explicar cómo obtuviste estas fotos? ¿Internet? Estaban protegidas con contraseña y huella dactilar. La única forma en la que tú pudiste haber tenido acceso a ellas es casi casi si tú fueras Si tú fueras ¿Por qué te desvelaste tanto anoche? ¡Ya te cargó la verga, pendejito!